Si el ritmo te lleva a mover la cabeza y aunque somos como hoy Mi música no discrimina a nadie así que vamos a romper toda mi gente se mueve Mira el ritmo como lo tienes, como música tanto quieres El mundo nos quiere, nos quiere, me quiere a mi toda mi gente se mueve Mira el ritmo como lo tienes, como música tanto quieres Mi música lo tiene fuerte bailando y se baila así No se mueve la cabeza No se mueve la cabeza, no se mueve la cabeza, no se mueve la cabeza Esta fiesta no tiene fría, botellas para arriba así Yo vengo bailando, rompiendo y yo sigo aquí Y seguimos rompiendo aquí Esta fiesta no tiene fría, botellas para arriba así Y donde está mi gente Y donde está mi gente Y donde está mi gente A mi diga así A mi diga así Y donde está mi gente ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!